Diccionario arroba diccionario. Cuerpo, se refiere al conjunto de partes físicas que constituyen un organismo vivo, ya sea humano, animal o vegetal. En un sentido general, el término abarca todos los componentes biológicos y estructurales del organismo, incluyendo los sistemas, órganos y tejidos que trabajan en conjunto para mantener la vida y las funciones vitales. Además, cuerpo, también puede utilizarse en un contexto más abstracto para describir la parte material de cualquier entidad, como el cuerpo de un texto, un vehículo o una organización, implicando la idea de un conjunto estructurado y cohesionado.